Esta mañana el Club Ralístico Oaxaqueño Asociación Civil hizo la presentación oficial de lo que será el cuarto Rally Tierra del Sol. Carlos García Ravírez, presidente del club, junto a Arnel Cruz Salazar, tesorero y otras personalidades, dieron los pormenores de este rally, el cual se espera tenga la presencia de alrededor de 15 autos compitiendo por los mejores tiempos. El Rally Tierra del Sol tendrá una ruta de Oaxaca-Oaxuapan-Oaxaca con 350 kilómetros de recorrido y se realizará este sábado 11 de junio desde muy temprana hora. El día sábado 11 de junio arrancaremos nuestras actividades con un escrutinio técnico y administrativo programado en arrancar a partir de las 6 de la mañana a 7 de la mañana, para posteriormente realizar un parque cerrado de 7 de la mañana a 7.30, una reunión de pilotos y a las 8.01 estaremos dando el primer banderazo de salida al auto de la tripulación de Javier Sol, piloteado por Javier Sol y Diego Juncker, seguido de Juan Carlos Fernández Tuñón y Mauricio Manzanares Segura. Los esperamos en el estacionamiento de Plaza Masari, de 6 a 8.30 de la mañana estarán todas las tripulaciones que van a participar en este cuarto Rally Tierra del Sol. A la llegada a Oaxaca-Oaxuapan-de-León, los pilotos realizarán una prueba de slalom, la cual será muy atractiva para todos los amantes a este deporte motor. Pedirles a todos los amigos de Oaxaca-Oaxuapan-de-León que asistan al recinto ferial, donde llevaremos a cabo la prueba especial a partir de la 1.30 de la tarde, y se van a divertir, va a estar bueno, tenemos todas las condiciones de seguridad para que lo disfruten con su familia. Cualquier persona que cuente con un auto en óptimas condiciones puede participar. Los organizadores hicieron la invitación para que todos los interesados se informen al teléfono 951-244-2046, ya que aún están a tiempo para inscribirse. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. Abad Lucrecio